Y evalúa el INER dar de alta a pacientes cero de COVID-19 en México. Allá está mi compañero Abraham Nava, voy contigo, adelante. Muy buenas tardes, Yuri, amigos del Auditorio de Imagen Televisión, es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde sigue en observación el primer caso confirmado de coronavirus en México. Vemos a las entradas de esta institución, Yuri, que el personal de seguridad y también los que se encargan de recibir a los pacientes, pues están todos protegidos con cubrebocas y al menos los pacientes que entran por las zonas de urgencias les es pedido que utilicen gel antibacterial para poder entrar. Hablamos también con algunas de las personas que ya tuvieron oportunidad de estar al interior de este instituto y esto comentan sobre las medidas de higiene y protección en esta zona, Yuri, vamos a escucharlos. Este nos da gel antibacterial, tapabocas, luego, luego, al entrar y está muy, muy, este, al pendiente de todos. No, está muy bien, hay mucha higiene. Me siento muy segura. Por lo pronto continúan en este instituto, Yuri, las observaciones de este paciente que ya han dicho que sus síntomas no son considerados de un tipo de coronavirus grave. Nosotros, por supuesto, seguimos al pendiente. Muchas gracias, Abraham Nava. Por supuesto, estamos pendientes.